¡Más reglas norman la contienda! Los órganos electorales poseen mayores atribuciones. Hay más partidos en busca del triunfo. Tuvimos todos que modificar nuestros esquemas originales para poder cumplir con el principio constitucional de la paridad de género y los gastos de campaña serán escrupurosamente escudriñados. Amigo doctor, todos estos factores obligan a los candidatos del PRI a realizar campañas verdaderamente triunfadoras. Penetrantes, tía tierra, de cara a todos los electores. Ricas en propuestas que respondan a las expectativas de todos y cada uno de los ciudadanos. No nos está permitida la simulación, el destello ni la apatía, pues está en juego nuestro propio éxito y el prestigio de nuestro partido, el revolucionario institucional. Por eso, compañeros candidatos y candidatas, los invito a que vayamos en busca del voto popular con la frente muy en alto, orgullosos de pertenecer al mejor partido de México que ha dado por más de 85 años estabilidad a todas las instituciones nacionales y ha organizado la pacífica alternancia al poder público. Hoy tenemos la mejor ideología política, la más amplia estructura partidista, el mejor desempeño en los órganos de gobierno y proponemos el mejor futuro para México y sobre todo para todos los morelenses. Vayamos, pues, doctor, unidos en busca de la confianza popular porque unidos seremos invencibles, pero divididos, compañeros priistas, simplemente seremos invisibles. Doctor César Camacho Quirós, su presencia en Cuautla nos anima y nos fortalece, nos da confianza en la lucha electoral, pero representa también un fuerte compromiso. Hoy asumimos con interés y lealtad al partido que nos brinda la oportunidad de participar hoy en esta contienda electoral. tengan todos ustedes la seguridad que los que hoy estamos aquí ante ustedes somos candidatos y candidatas ganadores, que estamos listos para la contienda y que el próximo 7 de junio habremos de entregar buenas cuentas al partido y al pueblo que seguramente nos obsequiará su voto. Cuautla, en especial, requiere de un cambio, señor presidente, muy radical. Necesita de nuevos cuadros y dirigentes que sepan identificar los deseos populares sin ambigüedades, sin promesas vanas que no hay voluntad política de cumplir. El pueblo está votado, señor presidente, está votado de ayuntamientos ineficaces, alejados de los anhelos de los ciudadanos que sólo gobiernan para su círculo muy cercano y han olvidado por completo que son mandatarios del pueblo, que gracias a su voto son funcionarios públicos y sólo a él le deben servir. En esta contienda electoral, queridos amigos PRIistas, en Morelos, el PRI habrá de reafirmar la condición de un triunfador. Ganaremos la mayoría en el Congreso, candidatas y candidatos. Ganaremos el ayuntamiento y así estaremos listos para recuperar en el 2018 la gobernatura que legítimamente hoy nos pertenece. Sea usted cordial bienvenido, señor presidente, César Camacho Quirós Vito Cayo, a esta tierra bendita, la tierra de mi general Emiliano Zapata. Muy buenas tardes y sea usted bienvenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!